Vamos a invitarlos a bailar allá en casita Si señor, venga esta cumbia, las palomitas de maíz Vamos a bailar los dices Para bailes y sonidos acá tengo Ya las ha bailado la tóxica chéverina Puro cabeceo, puro cabeceo, puro cabeceo Venga saludo para la manisquería, es bueno Van a Ricardo Martínez, mi pariente Venga ese sabor, eh Van a herranas y los cabiosos de esa tigra Ya le apaga la grabadora Lo sospeché desde un principio No, porque es Estéreo Max Si señor Venga mi Charlie Van al pitúpe los niños de la calle Alex Arenas Sonido de mi fones ¿Cómo lo van? Bailan los perrones Donde nos van los de la quinta con la casanga Porque somos con la cerveza Corona Reconocidos por toda la zona Por el famoso Chupitos El pequeño Braña San Rafael de Canelopa San Rafael de Canelucan Puebla Venga saludo en especial para mí a Juárez La bandita sonidera chéveria Los sospechados de un príncipe Grábale bonito Hazme famoso Toda la gente de sonido Sangre sonidena San Miguel sonrila Petilla y Arturo Vamos 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 Ándale famoso camarada Vamos Campeñano Javi Venga Venga Van a Caceno Artivos Blues De Quetzalámpara Van a los vecinos Tracy La gente de San Martín Tres de Olyucan Puebla Perro Vélez Añador de la organización Master Chaleques Humberto Morales Juan Carlos Seve Venga Cinta Para Michelada Sale Venga tres noviasos Michelada Sube a la derecha Vengan saludos Especial para en Oaxaca Y su esposa Van a Jenny y Ferdot Junio Reyes Van en japonés Y Lulú Toda la gente de Puebla El Terrible Chagano La organización se chile Van a party Le te atengo Niños sin control La bomba de Coluca Sabor Van a sabor Vengan saludos El sonido Fase de Sara Todos los chavacos Toda la barra Vengan saludos Van a Jenny y Flor Rosas Toda la barra bienvenidos Así lo bailamos Vengan las palomitas de maíz Todos los vimos en la 3 de mayo Y la diga De la fortaleza De Arnita Mirelli Van a sonido Sonido Pachuco Feliz Lemus La gente de Villanda Clarabora Vamos a camarada A TV